Y con el fin de que los más de 1.500 productores de la porcicultura que existen en el departamento de Caquetá lleven un control administrativo de su granja de manera sistematizada, aprendices del SENA crean un software el cual ponen a disposición de toda la comunidad caqueteña. Debido al gran crecimiento de la porcicultura en el departamento de Caquetá, que en la actualidad cuenta con un inventario de 60.000 porcinos y 1.500 productores, los cuales han venido posesionándose en la economía regional, llevó a un grupo de aprendices del SENA en formación tecnológica a crear un software, el cual permite el manejo administrativo de las granjas porcícolas de manera sistematizada. El SENA se hace partícipe del desarrollo productivo de la región y lo que queremos es precisamente que a partir de nuestros ambientes de formación se desarrollen alternativas de solución a problemáticas que tiene el sector productivo. En este caso, tecnólogos del programa de animación 3D y de desarrollo de software diseñaron un programa importante para la administración de granjas porcícolas. Esto les va a permitir a los usuarios de este software el registro, llevar el control de registro, de partos, de levante, de salida de cerdos. Lo que significa básicamente es que van a poder administrar sus granjas de una manera eficiente a través de un software y que les va a poder permitir a través de estas tecnologías de la información y las TIT poder controlar estas empresas agropecuarias. El sistema está basado en cuatro procesos fundamentales como son el registro, partos, levante y salida de cerdos. Cada uno cuenta con una función distinta, lo que contribuye para que el productor ahorre tiempo, dinero y tenga mejor organizado e incremente la productividad. Significa la administración y el control de su granja, poderlo llevar adecuadamente, poder tomar mejores decisiones, poder administrar eficientemente sus empresas. Aquí lo importante es de ver cómo el SENA se contribuye a las problemáticas del sector agropecuario y no simplemente nos quedamos en el conocimiento del ambiente de formación, sino que trascendemos del ambiente de formación a la aplicación de las problemáticas que tiene el sector productivo. Eso es lo que nosotros hemos querido incentivar y por eso estamos invitando a todas las personas que estén interesadas en este software que se puedan acercar al SENA para nosotros dar la orientación de los aprendices que diseñaron esta importante herramienta. Adaptarse a los cambios en la tecnología hacen parte de un proceso, el cual permite con este software creado por aprendices del SENA, buscar que los porcicultores puedan tener un sistema que les permita llevar un control sobre su empresa y con la información a la mano.